¿Qué es el dolor de espalda? ¿Qué es el dolor de espalda? La cabeza queda un poquito, digamos, tensa aquí en el cuello, mejor dicho, y la barbilla tiende a mirar un poco hacia atrás. Entonces, generalmente eso, como te decía, es porque hay demasiada tensión en el cuello. Para aliviar esa tensión, lo que se recomienda es compensar con un poco de altura debajo de la cabeza. Para eso, podés usar unas toallas plegadas o, como tengo yo, estos cojines. ¿Ves? Yo tengo cojines muy finitos, algunos más gruesos. ¿Ves? Unos muy gruesos. Pero no importa si no tenés nada parecido a esto, no tiene ninguna importancia. Lo haces doblando una o varias toallas de mano. Bueno, entonces, fíjate, vamos a mirar dos posiciones. Una es cuando estamos boca arriba. Entonces, ¿cómo saber qué cantidad de toallas o de almohadones necesito? La idea es hacer un puño y colocarlo aquí debajo. Te voy a mostrar exactamente dónde. ¿Ves acá este huesito? Coloco el puño ahí, debajo del mentón. Entonces, me recuesto y veo la distancia que queda entre el puño y mis dedos. A mí me quedan dos dedos, más o menos. Sí, dos dedos. Entonces, busco un cojín que tenga aproximadamente ese ancho. En este caso serían estos dos. Los pongo debajo de mi cabeza, vuelvo a probar. Y ahora no tengo distancia entre el mentón y el puño. Entonces, eso significa que he podido compensar un poco esa excesiva distancia que tenía con mi barbilla hacia atrás. Digamos que ahora mi cuello va a tener la oportunidad de comenzar a afrojarse. Me quedo simplemente ahí. Y el hecho de estar compensada en esta posición va a ayudarme a relajar la musculatura del cuello. Ese es el sentido. Y luego, también usamos los cojines o las toallas plegadas cuando nos ponemos boca abajo. Para compensar la distancia entre el hombro y el suelo. Porque, ¿ves? Hay distancia. Si la cabeza estuviera toda la clase así, tendría un gran acortamiento sobre el lado que está debajo y un estiramiento excesivo en el lado superior. Que terminaría, sin duda, por provocarme tensión en el cuello. Entonces, para eso vuelvo, uso ahora unos almohadones más gruesos o tú puedes usar toallas dobladas y ahora compenso esa distancia. ¿Sí? Eso nada más te quería decir. Son formas de estar más cómodo y de no causar mayor tensión. Bueno, te dejo ahora sí con las clases para el dolor de espalda. Chao, hasta la próxima.